Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos en Eman GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión privada por invitación En el que de momento estamos aquí los organizadores Que somos Spin Jordi Moceta Hola, muy buenas El Pozzi 76 Hola chavales Y el Tato Motero Que soy yo, jeje Bueno chavales, pues la Gincara consistirá en que un grupo De los participantes, nos pondremos todos Aquí en el aeropuerto, daremos una señal De salida en el que habrá que ir a pie O en el vehículo que digamos Y habrá que ir hasta un punto donde se colocará Pozzi o Jordi, en ese momento diremos A quien tenéis que seguir Poner en el punto de rodar el mapa Los primeros que lleguen Se van llevando los vehículos Y siempre quedará uno eliminado Que se quedará sin vehículos Entonces, ese eliminado Se vendrá aquí el aeropuerto Y se quedará esperando que el juego termine En el siguiente punto Se volverá a colocar el Pozzi o Jordi En el siguiente punto Que operarán Operarán ahí con unos vehículos nuevos Ya sean helicópteros, barcos, lo que sea Entonces, el que Los últimos que queden participando Que no sean eliminados Pues llegarán hasta el último punto Que recibirán un regalito muy especial Entre ellos El ganador El que quede ganador Absoluto Lo agregaré de amigo Durante un mes completo O sea, todo el mes de mayo Quedará de amigo mío Para que me pueda pedir Prácticamente casi lo que quiera Casi lo que quiera Así que chavales Yo creo que las reglas Están bastante bien explicadas Todos aquí Colocados Y cuando demos la señal de salida Todos correrán Hacia el punto Donde esté Pozzi colocado En el mapa O Jordi Y allí habrá Vehículos suficientes Para todos Menos para uno Que será el que Llegué último Quedará descalificado Y así iremos descalificando Cada vez a uno más Uno más Hasta que queden Muy pocos ganadores O sea, muy pocos participantes En el último punto Y ya está El que llegue al final Pues ganará la Gincana Esta es la primera parte De la Gincana Y preparados Para que ya tengamos pensado Cómo hacer la segunda parte Así que chavales Vamos a ello Bueno chavales Bueno chavales Pues los que están aquí Para participar en la Gincana Son Zampaboyos Quintana Ladderfei 666 Doblete 51 Kaises Alin 8 Fernando 404 Ale 39.7 Todo Tigre 6 Vidgarra 25 Y harold Y harold Arroba 45 Así que chavales Os deseo mucha suerte En la Gincana Y que gane El mejor A ver chicos Todos al aeropuerto Juntaros todos a Tato Bueno chavales Ya que estamos todos Preparados y listos Así que tenéis que ir Desde el punto Donde estamos Ahora mismo Que estáis todos Alrededor del helicóptero Tenéis que ir a pie Hasta donde está Posi Marcado en el mapa De acuerdo Así que Preparados para salir En el que Tenéis que estar Lo más deprisa posible No vale coger Ningún vehículo Así que Preparados Listos Ya Todos a pie Aquí veo Un montón de gente Que se ha quedado Totalmente quieta No sé por qué Supongo que no se habrán Enterado De lo que les he dicho Que hay que hacer Pero de todas formas Ya lo sabían De antemano He mandado un mensaje Son vehículos Que están preparados Aquí No son los que Quedáis vosotros Son los que están preparados Son todos iguales Pues eso chavales Prestate en cielo Que dice Posi Ahí tenéis preparados Unos vehículos Que tenéis que coger Cuando lleguéis Ay Dios mío Porque va bien variado Si hay alguien Que yo creo Que ni se ha enterado De que han dado salida Todo tigre Que ya se puede Todo tigre Está en la parra Todo tigre Ya puedes salir corriendo Todo tigre Podés salir corriendo Aunque todo tigre Que no se haya enterado Lo que hay que hacer Es por lo menos Ve a los demás correr ¿No? Sabes que tienes que ir corriendo También Ah que eres tú Estoy aquí con el helicóptero El helicóptero a morir O sea Hay uno que está Yo veo una buena Al final del mapa Si Es como tigre Bueno chavales Por aquí podéis ver Los primeros vehículos Que tienen esperando A los jugadores Que van a venir corriendo Quedará eliminado Uno que supongo Que será el todo tigre Voy a bajar un poco Con el helicóptero A ver si se ven Los jugadores corriendo Por aquí De que está Curioso Por aquí va uno A ver si consigo ver El nombre La del face Es uno que es Los que están por aquí Otro es Harold Y unos cuantos Están a punto De llegar arriba Jordi A ver por donde aparece Jordi Corre, corre, corre Corre, corre Nadie, esos zombies Zombies está arriba Nadie, estoy también Mira que curioso Queda todo el mundo Yendo de un lado Para otro A ver son estos coches ¿Qué coches son? Coge los Coge los Claro, para allí Para allí Campeón Mira mis dedos Allí, allí, allí Allí A los minutos Estos, estos, estos Estos Allí 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 A cogerlos Vamos chavales Ahora tenéis que marcar El siguiente punto En el mapa Que es donde está Posí Ahora marcar ¿Dónde estoy yo otra vez? ¿Escuchan? Bueno chavales Sin que nadie me escuche Ahora mismo no me está escuchando nadie El siguiente punto En el que Tienen que encontrar Pelicolos nuevos Es en los Santos Custos En los Santos Custos Que está en la ciudad ¿Vale? Cuando llegue el primero El primero aquí ¿Vale? Sí, sí, ya me tiro Me tiro Jordi se queda Escúchame Jordi se queda Y yo Que le transporto a mí Me tiro Bueno pues veo que En primer lugar Va Fernando 404 Seguido de Ale 39.7 Y Fernando va como un rayo Con su mini Directo al siguiente punto Las calles están vacías Por Jordi Bueno claro Que ya sabes Que cada vez que Él está en una sesión Hay coche El que Gato El que corre El que corre de cojones Todo tigre Voy como corre Sí Va a cero por hora Cómo Dime Dime Y el Fernando ¿Qué? ¿Dónde estás? Fernando en mi cabeza El Fernando es un crack Es un crack Es un crack Luego Dentro de Fernando De fuego a Ale Los zombies Que le acaban de adelantar El zampapollo De Fernando Está aquí ya Desmond Sí Ya está aquí Bueno chavales Bueno chavales Ya podéis salir Con las excavadoras Hasta el siguiente punto Donde estará Pocío Jordi Preparado Para que lleguéis Así que con las excavadoras Vamos en marcha A la de ya No corre Esto corre mucho Esto corre mucho Entra tomotero Guau Cuidado 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 Si salgo Recordad Cuando El último De los que queden eliminados Que se vayan Yendo al aeropuerto Se llevó a cabo El campeonato mundial De carrera De caracoles Mira Y van todos Ay uno Que va por otra calle Van a rebufo Van a rebufo Van a rebufo Dice El siguiente destino Marcado Es el hipódromo Esto no lo están oyendo El zampapollo Adelantado al Fernando Ahora va Fernando II Y Sanpapo Y Sanpapo El primero Perdá Es el ejerzo Si le voy por ahora Verdad No Sampapo No se utiliza Mierda Me ha metido Un atacabanda Jaro Mespa Desc様 Jaro El tercero venga chavales, que aquí esperan unas motitos pero que sepáis que por este sitio donde estáis viniendo no se puede entrar, hostia, aquí hay uno que se va a caer para abajo, ahora en cuanto lleguen las motos y aquí uno se despeña se despeña, se cae, se cae y Alin 8 acaba de perder su excavadora cuando lleguen las motos las desintegraré, cuando se lleven los helicópteros aquí no ten tanto peso en la consola de este fin ah si, claro, perfecto mientras todos estáis perdiendo tiempo por aquí, el señor Fernando 404 se lo está currando bien el Fernando, ¿no? si fijando la cabeza, tío, ahí viene y aquí tenemos a Fernando 404 yendo a toda velocidad a por la moto espera que acabemos, le pongo espera no lo he tenido por aquí llegado a este punto ya hay un poco de caos hay unos atascados aquí por las vallas otros van por la carretera pero vamos, se están acercando ya ya que llegué ya pues mira, Fernando es el que va a llegar va a llegar Fernando va a estar en cabeza yo creo, cuando podáis miraros el grupo yo creo que esta zona del mapa jamás ha dicho tan concurrida vamos, Fernando Fernando, métela por aquí la grúa, la grúa, ¿eh? mete, venga, vale bueno, Fernando, ahora ya sabes Fernando y todos los demás tenéis que ir a donde ahora esté posí puesto, ¿eh? no, es Jordi no, es Jordi yo no sube por ningún lado ah, vale, vale pues es Jordi, Jordi entonces Jordi sí, 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 sí yo estoy en donde el siguiente vehículo venga, lo de la excavadora podéis soltar la excavadora y ir a pie hasta las motos porque si no vaya a tardar un montón pues vayan a pie, sí, eso ahora chavales el siguiente objetivo será detrás del observatorio ya voy llegando ah, bueno ya voy hombre, por fin vamos no, a mí no estará llegando al de esto sí, el Fernando va en cabeza ahora vi si me sigue a mí va a venir en directo vale, crezca vale, el todotigre me ha contestado vale, el siguiente no me estoy yo ¿dónde está Jordi? acordaros no, no, no bueno, chavales este como sigue así es que se va a llevar el premio porque va casi siempre primero Fernando la primera que Fernando está ya llegando que está ya aquí pero es que los demás están tan atrás que es que no los veo ni con el radar abierto yo ya estoy yo ya estoy en el siguiente venga coge los helicópteros Fernando ahora los espero ya no puedo ir te puedo decir te puedo decir claro, claro si se trata de ganar no esperes a nadie bueno, pues aquí esperan unos helicópteros y el siguiente punto es el helipuerto la Mercedes el Campaboyo va el segundo el Campaboyo pero no no me traigo ahora no te metes el transporte tío no, no se finca y tienen ya si tienen ya sí que me he morizado te digo sí, pero para borrar para borrar las motos tío joder ya está aquí este joder Fernando me costaba un agua bueno, pues aquí esperan unas motos unas lachas en las motos acuáticas el siguiente punto es al final de la playa de la Nori ahora con Jordi oye, pincharle las ruedas a Fernando no dice que no jajaja si la moto acuática esa no lleva no lleva ruedas hombre hombre espada a ver a ver a ver los helicópteros al pocí que os estáis liando eso es ahí ha ido un poco de confusión pero bueno bueno pues aquí os esperan unos super deportivos en el que tenéis que guillar al último punto se ponen al pocí al pocí carol pero es al pocí vale cógelo cógelo a la delante Jordi la delante donde está Jordi y ahora ya desde aquí tienes que ir donde está ese spin que creo que está en el último punto bueno Fernando ya tranquilo porque tienes un ventajón con los de atrás que es alucinante así que tranquilo no tienes que que darle demasiada caña no va a ser que te la pegues por ahí al final de que venga adelantando no el Shax ahora sale para arriba para otro punto y falta uno que está llegando ahora que es a la il el resto se acabó no quería ver ¿dónde está uno de más? Fernando esa curvita que viene ahí coge la rápida verá que bien se coge ¿sabes? pues ya que curva me refiero ¿verdad? sí lo imaginaba el Fernando muy bien muy bien muy bien Fernando los demás concursantes no tiréis la toalla porque este Fernando esté muy adelantado porque puede meter la pata en algún momento dado y vosotros tenéis la oportunidad siempre de cogerlo ¿eh? todavía le queda todavía le queda pues sí dime quién viene con coche detrás de Fernando al favor a ver quién viene con coche mi adesmo viene Ale y zombie ¿y aquí me tengo que ir nadando? ya el vehículo necesario para llegar hasta la isla no te digo cuál es aquí de momento no hay nada no ya no puedo salir te recomiendo que salgas del coche porque en el coche no vas a poder llegar a la isla el coche no pasa por el agua no 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 Fernando te digo que te van a pillar como sigas disparando al coche se te acaba el tiempo ¿eh? no no me voy a comprar vamos chavales ánimo porque Fernando aunque esté primero está aquí perdiendo el tiempo con el coche y no sé qué está haciendo así que está totalmente parado así que dados prisa que aún tenéis la oportunidad de ganar ahí está ya no se volto no ya Ale está en segundo lugar y acercándose ya perdí ya perdí ya perdí yo pues al final le corten zombie está perdiendo el tiempo en pausa no sé por qué ya perdí yo y ya un poco más atrás le sigue Desmond bueno pues Fernando parece que ya ha despertado y ya ha ganado está Fernando y detrás Ale están muy muy cerca los jugadores al final con toda ventaja que le llevaban con los demás al final lo va a pillar Fernando parece que ya encontró el camino ahora ya está la cosa muy reñida va a ganar ahí está Fernando Fernando está aquí ya subiendo mira ahí mira ah es verdad por el Fernando eres un crack tío pues ahora felicidades ganador pues justo cuando llega se le quita lo bien 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 Fernando el nido el dinero que mal asunto has tenido espera que el popi el popi ya está con la vengalica eh coaguen la hostia yo caí mira y una vengalita para que sepáis quién ha ganado jajajaja ah hijo no es que es que es un hombre es un hombre incierto es un hombre incierto pero como ya lo tengo oye en aquel lugar que de yo bueno chavales espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo video en el siguiente video estate quieto ya con el trombón estate quieto oiga quita el niño jajaja estate quieto jajaja bueno chavales yo quería hacer una mención especial a un amigo youtuber que le cerraron en el canal por hacer tonto con otros canales que se llamaba Risen o como se pronuncia I-D-A-T ahora se llama OreonDR lo tengo puesto en el lado derecho de mi canal donde están mis amistades por si queréis echarle un vistazo el pobre 14.000 suscriptores que yo lo sé lo he visto y ahora pues está empezando de cero y tiene pues no sé son 15 o 20 suscriptores no sé más o menos no sé así que chavales si queréis echarle un vistazo ahí tenéis su canal a la derecha de mi canal donde están los amigos de YouTube así que chavales nos vemos en el siguiente video no sé ¡Gracias!